En la ciudad de Cihuatanejo, Guerrero, el diputado federal Silvano Blanco de Aquino realizó una mesa de trabajo en el que se plantearon diversas propuestas manifestadas por los diferentes líderes de las cooperativas pesqueras. En el evento asistieron los diputados Armando Contreras Ceballos y Aliet Bautista Bravo, quienes escucharon atentamente las proposiciones de los dirigentes. El secretario de Comisión de Hacienda, Silvano Blanco de Aquino, pidió proponer un proyecto de alto impacto para presentarlo a la Cámara de Diputados y así gestionar el recurso.